El 29 de julio el Congreso Nacional abrió la convocatoria para integrar la Junta Nominadora y se estableció que a más tardar el 31 de agosto deben estar acreditados los representantes propietarios y suplentes de las siete organizaciones que la componen. Sin embargo, a ocho días todavía faltan cuatro de presentar sus escogidos. Va a estar bien dinámica en estos días relacionado de que los demás miembros de la Junta Nominadora que estén pendientes, hagan sus procesos de selección. Entre ellos, precisamente, tú has dicho, la universidad, también falta el Poder Judicial y también las centrales obreras que deberán establecer estos procesos de manera inmediata para nominar a los miembros y elegir a los miembros de la Junta Nominadora de cada una de sus instituciones para que se conformen en su conjunto, se reúnan. Hasta la fecha han nombrado sus delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que sería Blanca Izaguirre y Rolando Arturo Milla. La sociedad civil nombró a Marta Dubón y Tomás Sandino. El Colegio de Abogados de Honduras a Mario Roberto Urquía y Reina Isabel Nájera. Y hoy el COEP eligió a Olvan Valladares y a Luis Castillo, de los cuales esperan los mejores resultados, puesto que su función se basará en puntuar y seleccionar al menos de 45 candidatos la lista que será enviada al Congreso Nacional, donde elegirán a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que esperamos nosotros como ciudadanos es que al final las diferentes organizaciones elijan a personas, primero que tengan conocimiento del proceso, porque no podemos mandar a alguien que represente a la institución si no sabe qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces hay que capacitar, ¿verdad? Hay que tener la conciencia de que en realidad se están eligiendo los miembros que podrían conformar la próxima Corte Suprema de Justicia y administrar la justicia por los próximos siete años. Las organizaciones que están pendientes de nombrar sus representantes son la Confederación de Trabajadores, el Claustro de Profesores de las Facultades o Escuelas de las Ciencias Jurídicas y la Corte Suprema de Justicia. Una vez integrada, la Junta Nominadora abrirá la convocatoria a la autopostulación de los aspirantes a magistrados durante la primera quincena del próximo mes de octubre. En Cámara, Javier López, para Canal 6, les informó Gemia Hilera.